En 1983 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires, consultado respecto de su formación profesional. Respondió, yo tengo formación de abogado. Nunca fui a una escuela de periodismo. Lo que hice fue autodidacta. Un día me descubrí que desde el punto de vista de la teoría del periodismo no sabía nada. Entonces recorrí las librerías de la calle Corrientes comprando todos los libros que había de periodismo. Me junté todos, que habrán sido unos 25 que todavía tengo. Y durante tres meses me dediqué a leerlos.